¿Qué tal, mesgués? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos visiten. Bueno, el día de hoy es 24 de noviembre, es jueves. Es el día de Thanksgiving o día de acción de gracias en Estados Unidos, por lo cual no hay mercado. Entonces, vamos a presentar el día de hoy la información del día de ayer, el 23 de noviembre, que no pude hacer porque tuve un compromiso familiar. Entonces, la verdad es que la información de la misma es vigente y es muy útil. Y tranquilos, no hay mercado, nos va a servir como algo para mantenernos al día. Vamos a platicar sobre AMC, GME, Bed, Bad & Beyond, Ape, ¿cómo les fue en el mercado? Vamos a platicar sobre, un segundo, ya. Vamos a platicar sobre, obviamente, el mercado en general, el mercado de bonos, el mundo del cripto. Cathie Wood, ¿qué está haciendo con Coinbase? Esta mujer. Bueno, vamos a platicar un poquito. Empeora la crisis en China con el COVID, el repunte o el brote que está ahorita teniendo en algunas de sus ciudades, sobre todo en la ciudad, la que le llaman el iPhone City, que es donde está la mayor manufactura de iPhones. Vamos a platicar sobre Credit Suisse. Nuestro ex enemigo está siendo vapuleado, está siendo aniquilado. Ya anunció pérdidas para Q4. El dinero está saliendo a raudales de sus arcas. Ya no pueden con esto. Yo no creo que lleguen al 2024. Vamos a platicar un poquito sobre eso. Vamos a platicar sobre la minuta de la FONC. Les marqué ahí unos párrafos que creo yo son los más importantes. Es una minuta, en general, bullish. Es una minuta dovish. Es una minuta bastante buena para el mercado, en general. Y, bueno, vamos a platicar. ¿Por qué? Vamos a platicar sobre la inversión extranjera en México. Está creciendo mucho, casi el 30%. Está el país manejando muy bien la economía. Y, pues, bueno, está subiendo bastante, mucho más que todos los demás. Entonces, vamos a platicar también un poco sobre eso. Vamos a platicar sobre, sobre todo, la noticia del momento es esta. Amazon anunció una inversión de no un, de un billón de dólares, perdón. Pero no una vez, sino un billón anual. Cada año va a repetir la inversión un billón, o sea, mil millones de dólares, este, para la creación de películas que se van a liberar en cines, ¿vale? Esto es súper positivo porque el principal problema desde que se quejaba Cinemark, AMC, este, incluso Cineworld, es de la falta de películas. Ahorita, por el problema de COVID, se suspendieron muchas producciones, se alargaron, se cambiaron fechas. Y, realmente, ahorita no hay muchas películas buenas que, que, que salgan en el cine. Entonces, aunque la gente está yendo al cine a ver películas, pues, si no hay películas, pues, van una vez cada, cada tres semanas, cada cuatro semanas. Y, pues, eso no es, no es negocio, ¿sale? El negocio está en, en el cliente recurrente de los cines. Entonces, tienen que ir cada pinche semana. Entonces, para que vayan cada semana, tiene que haber películas que valga la pena ver, ¿no? Entonces, si no, si bien no queremos Black Busters como Avengers Endgame o Avatar, este, cada, cada dos semanas, pues, sí, por lo menos tener una, una película buena, una película decente, pues, más seguido, ¿no? Entonces, eh, pues, Amazon anuncia que entra al, al ruedo. Me encanta la noticia, muy buena, muy positiva. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Y, bueno, antes de comentar, recuerden, antes de comenzar, perdón, recuerden que nada de este consejo financiero, porque no soy asesor financiero. Bueno, solamente soy un chiquete que ama la acción, ama la comunidad, ama el mercado justo, mercado parejo para todos. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy es temprano aquí en Guadalajara. Es de día. Entonces, tengo mi, mi tacita de AMC. Aquí la pueden ver. Eh, está ahí. Esta se, se dibuja el, el chango, el rey chango con, con el calor. Y, por el otro lado, está, Ricardo. ¿Vale? Le dije a mi, a mi esposa que le pusiera el Inge, pero no quiso. Entonces. Bueno, chicos, vamos a comenzar. La verdad es que hay muy buenas noticias. Todo se está alineando bastante bien. En la parte de, del precio, que sé que a muchos de ustedes les importa. Bueno, el día, el día de ayer subió el 4.37%. Bastante bien. Una buena subida en un día. Eh, tuvo un volumen bastante bueno. Esta parte es la que quiero recalcar, eh. El volumen, 37.5 millones con el promedio es de 25 millones. Entonces, tuvo una subida de, de, este, del 4.4% cuando el volumen fue 50% superior al promedio. Entonces, es bastante. Eso es, ese libro de texto es buenísimo, ¿saben? Parece que pudiéramos, digo, es un día, un día, no sé tendencia, ni para bien ni para mal. Pero, pareciera que pudiéramos decirle adiós a la etapa de consolidación que les comenté. Que subió y luego empieza a consolidar en una zona y luego vuelve a subir, ¿saben? Entonces, tal vez sea ese el caso, vamos a confirmarlo mañana. Digo, apenas va un día, como les comenté. Pero, me encantó ver eso. ¿Por qué? Porque salió el día que, que salió la, la minuta de la FONC. La minuta de la FONC fue muy positiva. Fue muy, muy positiva. Entonces, esto nos quiere decir que podemos ver el rally navideño que les estaba diciendo a principios de año, ¿saben? ¿Eso en qué nos ayuda? Bueno, es que el dinero va a regresar. El mercado, si esto es correcto, aclaro. Bueno, va a empezar, vamos a empezar a ver una caída o una baja en el mercado de Reverb Repo. Que aún no la vemos, pero vamos a empezar a ver una, una baja en el volumen, en el dinero que está en el mercado de Reverb Repo. Y vamos a empezar a ver un incremento en el volumen de, el mercado, este, de valores. El mercado de, de las acciones de AMC, EGME, Amazon, Tesla, etc. Entonces, esto sería muy positivo porque cuando empieza a regresar el dinero es cuando empieza, o podemos confirmar un cambio de tendencia de Bearish a Bullish. Aunque sea de manera temporal, como saben, si viene una recesión en el año que entra, todo el mundo, lo he dicho yo varias veces. Entonces, pues, no creo que sea esto lo más bajo que vamos a ver de aquí a dos años. Pero, va a ir a rallies. Hay rallies, hay, 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 este, Bear Market Rally, se llaman, ¿saben? ¿Cómo es un Bear Market Rally? Pues aquí lo podemos ver. Aquí les puedo dar un ejemplo, este, Real, con, esta. ¿Sale? Acuérdense que el Bear Market Rally es un rally que tenemos dentro de un mercado bajista. O sea, está la tendencia, si haces el zoom out, ves la bajada. Pero, dentro de esa bajada hay subidas, baja, sube, baja, sube. Esta es la gráfica del spike que vamos a ver dentro de, de un momento, ¿no? Pero, para fines del, del ejemplo del Bear Market Rally, para que lo ubiquen, pues, es esto, ¿sale? Esto no es un... O sea, por ejemplo. Estamos ahorita en un Bear Market. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Esto es, por ejemplo, esta baja de aquí, aquí, es un Bull Market Rally. Es un rally, ¿sale? Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver que estábamos en enero, en 481, ¿no? En el SPY. Y estamos con claramente una baja, una tendencia bajista. Pero, vean, cuando bajó aquí, pum, 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 y de aquí está subiendo. Este es un Bear Market Rally. Es un rally en un mercado bajista, pero es un rally de las. Aquí nos rebotamos de 3.62 a 4.32. Fue un super rally, ¿sale? Hablando de, de casi un 20% de, de recuperación del 15 de junio al, este, al, ¿qué? 8 de agosto, ¿no? No, al 15 de agosto, ¿ok? Entonces, podemos ver eso ahorita. Ahorita estamos en, en un rally, claramente. Estamos aquí de 3.48. Ya vamos ahorita en, en 402. Ese es un rally. Pero, con este minuto de la zona que se liberó, esperamos que esto se incremente y se acrescente. Entonces, es realmente muy, muy positivo y muy prometedor. Entonces, vamos a regresar acá, ¿sale? Entonces, aquí en la parte de AMC, pues, como les comenté, pegando el 4.37%, 37.5 millones, mucho volumen, buena subida. El RSI, 63, bien, abajo de 70. El CCI en 90, un poquito cargado, pero también está abajo de lo que queríamos ver. Y el OBV en 406, menos 406, muy bueno también. Aquí lo pueden ver cómo está subiendo, ¿sale? Entonces, pues, ahí están los datos. Muy bien, AMC. Aquí creo que no, no me va a dejar. Bueno, aquí pueden ver cómo estamos aquí con la, en el SPY. Aquí. A ver si me deja compartir, digo, ver los datos de ayer. Vamos a ver. Bueno, aquí pueden ver, en el, en el, lo que les comentaba, el día de ayer, en AMC, estuvo aquí en su Golden Cross, perfectamente bien dibujado y creciente, sólido, muy bien que se ve. Aquí pueden ver en Orters. Bueno, se está cargando y creo que ni se ve, ni vale la pena esperar. Creo que me va a tener datos de hoy, que como ya está vacío, pues va a estar en DNA, ¿no? Casi seguro. Le vamos a dar 10 segundos más, si no, ya no cambiamos de tema, porque tengo un poquito de prisa, porque yo, si trabajo, yo no soy gringo, entonces tengo que estar trabajando. No tengo Thanksgiving. Tengo que dar gracias que tengo trabajo, con tanto despido que hay. Wow. Bueno, DNA, les dije. Es normal, se espera, porque no hay, no hay mercado hoy. Luego, para Ape. Fíjense que Ape estaba teniendo un día bastante malo, el día de ayer, bajó el 11%. Qué lentitud. A ver. Ah. Ok. Aquí puede. Me va a estar en billón. Qué chica. ¿Qué hace aquí? Me va a estar en billones. Bueno. Para de nuevo, segundo intento, Ape. Les voy a ir adelantando. Ape perdió el día de ayer el 3.9% con un volumen de 46.8 millones. Aquí, ojo, ¿eh? Esta parte es muy interesante. Tuvo un volumen severamente, sumamente, este, alto, ¿sale? Ape tuvo un volumen de 46 millones, cuando el promedio es de 16 millones. Entonces, es muy buen volumen. Es el triple E volumen. Mira, Inge, ¿pero por qué le gusta que haya pasado así? Bueno, es que me gusta porque tuvo una fuerte bajada. Espérame aquí. Llegó aquí hasta 1.12, que es el bajo. Es el bajo de 52 semanas. Pero luego empezó a subir y se hizo en 1.21. Entonces, le fue bastante bien en el cierre. Tuvo una bajada muy cargada. Aquí lo pueden ver. El RSI terminó en 40. El CCI terminó en menos 40. Entonces, realmente, me gusta que haya bajado tanto, pero que haya subido. Y que no haya continuado, o que la bajada no haya sido más tenue, y que haya terminado en el punto más bajo. Me gusta que el punto más bajo haya sido a mediodía, y que después haya subido. Y vean qué buena manera de subir, ¿sale? Entonces, eso es bastante bueno. Entonces, eso me gustó de la bajada de Ape. Y que, como les digo, estábamos en... Estábamos en menos 11% y terminamos en menos 4. Entonces, bastante bien, ¿sale? Eh, continuamos con GME. GME aquí, tardando. Ok. Y pueden ver también... No, sí. Espérenme. ¿Qué pasa? Mejor están en mantenimiento de algunos servidores, porque como ahí va a haber poco volumen hoy, pues aprovecharon. Puede ser. Es común en la industria. Aquí pueden ver el GME. Tuvo... Este no paró de subir desde que abrió. Vean. Tuvo al final del día una subida del 1.52. No fue tanto. Un volumen bajo. 2.7 millones. Pero, vean qué buen comportamiento. Empezó en bajo y no paró de subir. No paró de subir. Es lo que queremos ver. El RSI en 54, el CCI en 95. Muy, muy bien. En la parte de GME. Y por último... Bed, Bad & Beyond. El día de hoy... ¿No quieren trabajar los pinches servidores? Un segundo, eh. A ver. Bed, Bad & Beyond. Dios mío. Aquí la identidad. Bueno. Y aquí también. ¿Qué estás haciendo, Weevil? A ver si ya... Bueno, les adelanto de una vez. Bed, Bad & Beyond tuvo un día... Este... Verde también. Subió 4.8... Aquí está. Nada. Seguí chiquitme otra vez. Subió el 4.88. Con un volumen de 10 millones. ¿Vale? Entonces... El volumen promedio de Bed, Bad & Beyond es 19 millones. Tuvo la mitad. Pero es un volumen más alto de lo que habíamos estado manejando. Y sobre todo que tuvo una buena subida. 4.88. Entonces, me gustó. Me gustó en general. El RSI en 55. CCI en 76. Se ve bastante bien. ¿Vale? En la parte de Ape Wisdom. Pueden ver aquí claramente. Que... AMC. Que es un lugar número 4. Subió 33 lugares. Muy bien. Por la noticia de Amazon. Como les comenté. GameStop. Lugar número 9. Bajo 6. Este... Bed, Bad & Beyond. Lugar número 49. Y... Ape. No alcanzó el lugar en la mesa. En Stock Tweet. Pueden ver aquí claramente que... Está cargando. Qué lento. El día de hoy... Está en... Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ok. AMC. Lugar número 5. Y bueno. Los demás no alcanzaron lugar en la fiesta. El mercado fue un mercado... Pues verde en general. ¿Vale? Como les digo. La minuta de la FONC nos empujó a todos. Hacia arriba. Es bastante bueno. En la parte de los sectores. Estaba pidiendo estos. Estaban como una hora en llegar las pinches de datos. Entonces vamos a... Adelantarnos. ¿Sale? Y en este también. Y en este. Y ya. Ok. Los sectores estaban todos en verde. Menos el energético. Obviamente. Eh... Bueno. Y todo el... Standard & Poor's. Que no es el .59. El Nasdaq. El .99. Y el Dow Jones. El .28. No... No se escucha mucho. Pero es que estaba bajando. ¿Sale? Aquí lo pueden ver claramente. En el SPY. Lo que les comento. Tuvimos aquí una... Una... Un rebote en esta zona. Ok. Y aquí estuvimos intentando romper los 400. No podíamos. No podíamos. Y al final pudimos con una buena vela. Y vean. Más que la vela del precio. También fíjense amigos. En toda... Vean toda la imagen. En la vela del volumen. Vean esta vela de volumen. Está muy alta. Y vean que con qué buena subida la marcó. Entonces eso es muy bueno. Y en el After Hours. Estuvo todavía mejor. Vean como siguió subiendo y subiendo. Entonces le fue bastante bien. Al Standard & Poor's. Ya rompió los 400. Que es lo que queríamos. Regresar arriba de esa zona. Y el siguiente nivel a vigilar. Son los 407. En la parte de las Qs. Pienso. Datos. Porque está lentísimo hoy. Ok. En la parte de las Qs. Lo mismo pueden ver aquí como tuvo una fuerte subida desde ayer. Digo. Desde anteriores. En este caso. Se empezó a marcar. Ok. Ya. Tardó mucho las líneas. Aquí casi el soporte. Y aquí no paró de subir. Tuvo una bajada como les comenté. Pero salieron los datos. Y fue muy positivo. Y aquí pueden ver como siguiente nivel a vigilar. Son los 293. Sale. Y por último. Mi WD. También ha parado de subir desde que rompió este soporte. O resistencia de 155. Vamos ahorita por los 158. Entonces se ve bastante bien. También ven el Instagram. El MACD. Todo amigos. Todo se ve muy bien. Los macroeconómicos se ven muy bien. Todo apunta a un rally navideño. No es el rally que aún. Aún. En el cual voy a empeñar un riñón. Un pulmón o algo que tengo. Pero es un rally muy bueno. Por el momento muy prometedor. Por lo pronto les puedo decir que va a subir. ¿Sale? Creo que va a subir normal. No espero una subida tan pronunciada. Este tipo Euler. Pero lo que sí esperaría es de aquí al 14 de diciembre. Que es la minuta de la FONC. Sale la junta de la FONC. Perdón. Sale el 13 el dato del CPI. Sale también la reforma. Que quiere implementar Gary Gensler. En la SEC. Y en el PM for Order Flow. En la subasta de órdenes que les comenté el otro día. Entonces todo eso va a salir al mismo tiempo. 13 y 14 de diciembre. Marquen sus calendarios. Va a ser muy importante. Y si esos datos salen buenos. Olvídense. Este sí va a ser un rally navideño. O un rally de Santa Claus. Que nos va a llevar. Este. Muy muy alto. En las primeras dos semanas. Se dispara. Y luego empieza a estabilizar. ¿Sale? Es una. Se le llama una. Una. Una subida tipo S. Se le llama. ¿Sale? Imaginen que es como una S. ¿Sale? Entonces. Está aquí la. La. El precio. Sale la noticia el 13 el 14 de diciembre. Sube. Y luego arriba. Se estabiliza. ¿Sale? Es como una. Como una S. Así. Medio chiquita. ¿No? Pero. Así se le conoce. Entonces eso sería bastante. Bastante positivo. Vamos a esperar que todo se confirme. Para que se. 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 Se dé esto. Por lo pronto. El aplanamiento. El aplanamiento. El aplanamiento. El aplanar. Qué. Fuesca. El aplanamiento. De la curva. Sobre amigos. Me falta café. En la mañana tengo que tomar mucho café. Porque si no. No despierto. El aplanamiento. El aplanamiento. De la curva. Chingada. De 2 y 10 años. Está en punto 78. Menos punto 78. Está. Bajísimo amigos. Está. Bajísimo. No hayamos visto una. Una caída tan grande. Desde nunca. ¿Vale? Desde 80. Mira. Esto. Registra desde 83. Y no estábamos tan mal. Eso está horrible. 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 En la parte del bono de 10 años. También vean. Está aquí. No. No. No para. No para el pinche bono. Está aquí. Vean. Baja. Baja. Pum. 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 Punto 38. 9. Digo. Punto 33. Punto 68. 9. Entonces realmente. Esto está. Vean esta caída. Vean esta caída. Y luego aquí sigue. Y aquí sigue cayendo. Entonces la verdad es que no. No se ve bien. En el OTC pueden ver. AMC pidió 60.6%. Bueno. Metieron por OTC. Y en APE metieron 55.9% por OTC. Over the counter. O ATS. O non light. Como quieran llamarle. Reverse repo. El día. Este de cuando. Este es de ayer o no me acuerdo. Este es de. Ah. Este es de 23. Bueno. Es lo mismo porque. Hoy tampoco hay mercado de rebel repo. 2.69 trillones. Ese es muy bueno amigos. Les estoy diciendo. Vamos a empezar a ver este número bajar. No me hagan caso. La gente no va a estar hablando de esto. La gente como que de repente se lo olvida en el mercado de rebel repo. Y no saben. O no. O no se acuerdan. Que este es el mercado. Que nos tiene a nosotros secos. Imagina que estás construyendo una presa. ¿Vale? Tienes un río. Y que va a dar a una laguna. Un lago. Y entonces. Pues que pasa. Pues pones una presa en medio. Para. Para. Tu agua. Para tú tener en tu granja. En tu rancho. Entonces. Se empieza a secar. La laguna. El lago. Se empieza a secar. Se acaba el agua ya. ¿Por qué? Porque deja de llegar. En este caso. El agua. Es el dinero. Son los dólares. Y. La. El lago. La laguna. Es. Este. El mercado de valores. Que queremos que llegue el dinero. Pero. Pero. Pusieron una presa en medio. Que te está pagando el 3.8 de Aguard. Que se llama Reverse Repo Market. Entonces. La gente. Pues dice. ¿Para qué me meto al mercado de ahí al lago? Si tengo el agua aquí. Mejor hago aquí una presa. Entonces. Están impidiendo que el agua. Que el dinero. Llegue. O fluya. A donde tiene que ir. Pero. Van a ver. O sea. De mí se acuerdan. Vean este número. El mercado de Reverse Repo. Tiene que bajar. Para que el volumen. En el mercado de valores. Pueda subir. ¿Sale? Si no. El dinero no va a llegar. Y. Aquí estamos viendo una bajada. Estamos viendo una muy buena bajada. Estábamos en 2.25 trillones. ¿Se acuerdan? Llegamos a 2.29 trillones. Creo que. Si mal no recuerdo. Entonces. Y los participantes están bajando. 95 participantes. ¿Esto qué nos dice? Que el dinero. Empieza a regresar. Al mercado de valores. ¿Por qué? Porque paga mucho más. Cuando es un bull market. Y ahora. Con lo que dijo la FED. Con lo que salió en la minuta de la FONC. El día de ayer. La gente. Va a empezar a sacar su dinero. De Reverb Repo. Donde la Wards 3.8. Y va a meterlo. A. Al mercado de valores. Donde por ejemplo. Ayer en AMC. Ganamos el 4.5. En un día. ¿Sale? Entonces recuerden que esto es analizado. Entonces. Eso es muy importante amigos. ¿Sale? Continuamos con el mundo de cripto. Aquí podemos. En el pinche cripto no descansa. Thanksgiving. Navidad. Año nuevo. Le vale madre. Aquí está trabajando. Y aquí lo pueden ver. Esta vez un mercado verde. El día de hoy. Aquí podemos ver a Bitcoin. Que es el principal jugador. Tuvo una fuerte subida. ¿Sale? Rompimos estos. 16.4.15. Y vamos para arriba. Y empezamos a bajar. Aquí tuvimos ya un dead cross. No me gusta este dead cross. Pero no hemos roto el soporte. Es lo que nos importa en este momento. Y aquí pueden ver. Bueno. Que el siguiente nivel. A monitorear. Son. 17.590. En la parte de Ether. Un comportamiento similar. Pueden ver como rompimos. Por fin. Esta barrera. De los 1.188. ¿Sale? Rompimos fuerte. Y. Bueno. Aquí nos quieren bajar. Aquí estamos. Aquí testearon. El soporte. ¿Sale? Y pueden ver como el histograma del MACD. Se sigue positivo. Se está debilitando. Ciertamente pierden fuerza los toros. Pero. Sigue positivo. Que es lo que importa al final de cuentas. Catty Wood. Nuestra Catty Wood. Saben que era la. La. Warren Buffett. De nuestra época. El. El. El oráculo. Este. De Matrix. Bueno. Pues. Les he dicho. Ya perdió el toque. Está. Bastante falla. Está perdiendo billones. Con B. Y con S. De dólares. Y aquí pueden ver como. Bueno. Decidió. De repente. El día de ayer. Invertir. Este. Este. Un segundo. No. Invertir. En. En. Digo. Perdón. Eh. Invirtió en Coinbase. Sale. Y. Se acordarán que en Coinbase. Incrementó su posición. Y ahora es. Una gran parte de su portafolio. Arc. El. K. Saben que tiene muchos. Arc. 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 Es el tecnológico. El. 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 El crecimiento. Etcétera. Bueno. En el. En. En. En uno de esos portafolios. Incrementó. Y ya casi el 14% del portafolio. Es. Coinbase. Y ahora. Bueno. Esta. Esta otra nota nos. Cate. Le preguntaron el día de ayer. Eh. Cómo veía a Bitcoin. Y dijo. Sí. Sabes. Algunas veces. Eh. Ocupas. Eh. Eh. Probarte en batalla. ¿No? Eh. Tienes que ir. Que pasar por crisis. Para ver a los sobrevivientes. Eh. Primero que nada. Pero realmente para. Para probar. Tener una. Una prueba. De la. Infraestructura. Y la tesis. Ella le dijo a Bloomberg. El día de ayer. Y de nuevo. Pensamos que Bitcoin. Este. Va a salir de esto. Oliendo a rosas. Como. Como una rosa. Y. Mantiene su pronóstico. Para 2030. Bitcoin. Un millón de dólares. Bueno. Es su pronóstico. Este. Yo no creo que llegue el millón de dólares. Creo que va a estar mucho más alto. De lo que está ahorita. Este. Yo. Mínimo. Mínimo. Cien mil. Doscientos mil dólares. Es lo que yo lo veo. Un millón. La verdad es que no. No lo veo en un millón. Pero bueno. Vamos a ver si Kathy Wood. Este. Tiene razón. Ojalá. Tengo Bitcoin. Ahí. Tengo ahorita atorado. Me duele en las manos. De cargar esas pinches bolsas. Pero. Este. Miren amigos. La clave de cualquier jugada. Es. Tener fe. ¿Sale? Tener. No fe. Tener. Investigación. Y el due diligence. De cada jugada que entres. Entonces. Cuando tú tienes tu conocimiento. Y tienes tu seguridad. Sobre esa jugada. No importa ver. Que baja. A quince mil. Diecisiete mil. Catorce mil dólares. Por moneda. Cuando sabes que. Bitcoin. Y la tecnología. Blockchain. Que está atrás del Bitcoin. O. Ether. Y la tecnología. De smart contracts. Que está atrás de Ether. Es el futuro. Es el futuro. De las finanzas mundiales. Entre otras cosas. Ownership. Pruebas. Perfiles médicos. O sea. You name it. Puedes tener lo que quieres. Lo que quieras. Con Ether. Y con Bitcoin. Entonces. Yo no creo que Bitcoin. Vaya a ningún lado. Creo que. Está ahorita bajando mucho. Si. Si está bajando mucho. Pero. Que creen. No es la primera vez que baja. ¿Sale? No es la primera vez que baja. Ni va a ser la última. De una vez les digo. ¿Eh? Si son nuevos en el mercado. En este rodeo. Pues ni se espanten. ¿Sale? Vean aquí. Aquí estaba por ejemplo. Aquí estaba Bitcoin. En 65 mil. En 65 mil dólares. ¿Sale? Aquí estaba. Y vean. Bajó a 29 mil. En junio. Creo que fue. Julio. Perdón. Sí. El año pasado. Y de aquí. Vean. Pum. Se disparó. A 69 mil dólares. ¿Sale? Entonces. Estas bajadas. No son las primeras. Ni las últimas. Que nos tocan. Así que tranquilos. Aguanten. No es consejo financiero. Pero. O sea. Vean la historia. Es una. Es un activo muy volátil. ¿Sale? Como baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Está bajando. Sí. Sí está bajando. Pero bueno. Al final de cuentas. Es parte de toda la crisis mundial. En la que nos estamos viendo. Y si vemos aquí en la gráfica diaria. Podemos ver como ya tuvo. Incluso el día de hoy. Un Golden Cross. En su gráfica de. Este no. No lo había visto. Muy buena noticia. Vean como el histograma del MACD. Está totalmente desarmado. Ya no hay. Osos allá afuera. Golpeando. Solamente quedan toros. Que ya tomaron la pista de baile. Y vean como está subiendo. Imagino que este va a estar igual. En el. En el daily. Vamos a ver. La verdad es que. Esta gráfica no la había visto. Bueno aquí pueden ver. También tuvo una fuerte bajada. Pero también están perdiendo fuerza. Y vean. Estamos a nada de tener aquí un Golden Cross también. Entonces esto es bastante. Bastante bueno. ¿Sale? Entonces bueno. Esto fue Kathy Wood. Su pronóstico de un millón. Macros. No vamos a ver el día de hoy. La ciudad de. Les comentaba. En China. Está habiendo un brote. O un repunte. De casos de COVID. En. Shang-Chu. ¿Cómo se pronuncia? Pues. Este. Se. Se. Echa para atrás. Entran en lockdown. Y. Es la ciudad. Lo que le llaman. El iPhone City. Que es en donde. Está la mayor. Fábrica de iPhones. Entonces bueno. Esto. Está afectando. Obviamente al mercado. Y. Hay conflictos. La gente quiere salir. No quiere que los encierre. Pero el gobierno chino. Pues es medio duro. Entonces. Vamos a ver. A ver. En qué termina. Credit Suisse. También. Bueno. Proyecta pérdidas para Q4. De 1.6 billones de dólares. 1.600 millones de dólares. ¿Sale? Entonces. Este. Para el cuarto cuarto. Y esto. Bueno. Tienen una estrategia para bajar el impacto. Pero. ¿Qué creen? Junto con esta nota. El día de ayer. Tuvimos esta otra. Esta otra. También el día de ayer. Dice que. Credit Suisse. Ve. 88 billones de outflows. O sea. Se salen el dinero. ¿Sale? Entonces. ¿Por qué? Porque la confianza en Credit Suisse. Ya no está. Ya no existe. Nadie quiere saber nada de Credit Suisse. Credit Suisse. Es el Barron Stairs. De nuestra época. O el Lehman Brothers. Como quieran verlo. Recuerden lo que les dije. Cuando cayó Lehman Brothers. Y Barron Stairs. En 2008. ¿Sale? Fue una catástrofe. Todo el mundo se acuerda. Hay películas de esa madre. Si no lo vivieron. Pueden verlo en un documental. Vean The Big Short. Es un buen ejemplo. Sin embargo. Ahora. Credit Suisse. Y Deutsche Bank. Que están ahorita. Quebrando. Están recolectando dinero. Pidiendo dinero. Hasta por abajo de las piedras. A quien le quiera prestar. Están viendo esto. Están viendo pérdidas de billones de dólares. El dinero que tenían. Se está saliendo. Los inversionistas están saliendo. Están creciendo. Los créditos de false watts. O los. O los. Este. Sirias. ¿Sale? Entonces. El. 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 CdS. Que. Están creciendo muchísimo. Es porque la gente ya no tiene confianza. En que Credit Suisse. Vaya a pagar su deuda. Si llega a caer. Credit Suisse. Y Deutsche Bank. Que son los que están en la cuerda floja. Tienen. Ocho veces más. Activos. Financieros. Que los que tenía. En su momento. Lehman Brothers. Y. Bern Stearns. Entonces. Es ocho veces peor. Que lo que pasó en 2008. Y ahora. Súmenle a esto. El efecto en cadena. De un error sistémico. Que pudiera haber. Con una corrida bancaria. Es. Sería catastrófico. Sería catastrófico. Catastrófico para eso. A ver. Este. La rabia. Porque tengo una junta ahorita chicos. Bueno. México alcanza. Treinta y dos mil millones de dólares. En inversión extranjera. Récord para México. Excelente. El manejo económico del país. Mucho que no me puede gustar. La política mexicana. Pero bueno. El manejo económico. Es muy bueno. Es innegable. Es super peso. Que ya todo el mundo lo conoce. La Secretaría de Economía. Afirmó que era. La cifra más alta. De un periodo similar. Desde el 99. Es un récord. 29.5% creo que fue. Creo que por acá viene el dato. 29.5%. Ay. Aquí está. De crecimiento. Con el periodo. Del año pasado. Es un número brutal. Mucha inversión extranjera. Mucha fe en México. Y este. Y en los proyectos que hay en México. Para crecimiento. Entonces. Pues este. Muy bien. Muy bien la economía mexicana. La verdad es que está excelente. Y por último. Antes de irnos. Amazon. La noticia. Amazon. Este. Anuncia. Que va a invertir. Mil millones de dólares. Al año. Cada año lo va a repetir. No es una inversión única. Mil millones de dólares. Al año. En creación de películas. Y este. Que se van a liberar. Ojo. Que se van a liberar en cines. No en Amazon Prime. Esto es muy bueno. Lo veíamos venir. Desde que compró MGM. Se acordarán. Este. En 8.5 billones de dólares. Compró. La casa productora de MGM. Pero. Se pensaba que iba a usarse. Para producir películas. De Amazon Prime. Lo cual. Habían estado haciendo. Sacan buenas películas. De vez en cuando. Pero ahora. Resulta que. Van a asociarse. Con los cines. Van a invertir. Mil millones. Al año. En películas. Para cine. Y esto. Va a generar. Entre. 12. Y 15 películas. Al año. Te acuerdas. Que lo que. Se quejaban. Cinemark. Cine. Cine World. AMC. Todo el mundo. Es de la falta de películas. No hay películas para proyectos. La gente va al cine. Quieren ir a cine. Se quieren distraer. Pero no hay. No hay que ver el pinche cine. Entonces. Ahora con esta. Esta apuesta. De Amazon. Vamos a tener. 12. A 15 películas. Más. Al año. Lo cual. Le va a representar. A AMC. Entre 150. Y 250. Millones. De dólares. Extras. Cada cuarto. Cada trimestral. Vamos a ver. Un incremento. Entre 150. Y 250. Millones de dólares. Por estas películas. De Amazon. ¿Saben lo que es eso? Estamos hablando. De mínimo. Un 10. 15 por ciento. De incremento. En. Las películas. En. El revenue. De la gente que va al cine. Y aparte. La gente que va al cine. Si. Gastan el boleto. Si. Lindo. Muy lindo. Pero lo que realmente nos gusta. Y lo que nos beneficia. Es. El. La dulcería. La dulcería. Está el billete. ¿Sale? En las palomitas. Esas que te venden. En. 10 dólares. A ellos les cuestan. No sé. 50 centavos. Entonces. Ahí está el dinero. Y ahí es en donde queremos. Queremos que la gente vaya al cine. Casi casi. Podríamos regalar. El boleto para la película. Con que vayan a consumir. Es el negocio. Que vayan a consumir. ¿Sale? Entonces. Muy buena noticia. Esta noticia fue excelente. Adam Adam. Ya. Ya lo puso en su Twitter. Ya lo publiqué yo. O sea. Cinemark. Todo el mundo está hablando de esto. Es súper positivo. Eh. Esto. Realmente. No tienen ni idea. De lo bueno que es. Para la industria del cine. Para nosotros que estamos en AMC. Y. Bueno. Es lo que tengo para ustedes. El día de hoy amigos. Eh. Quiero entrar más en detalle aquí. Pero tengo una junta. Y tengo que irme. Muchas gracias por ver. Eh. Todo el video. Eh. Feliz. Thanksgiving. Para los de Estados Unidos. Eh. Oación de gracias. Y a los demás. Pues feliz día laboral regular. Business as usual. Este. Nos vemos. Mañana. Me recuerden que mañana si hay mercado. Si hay mercado. Pues nada más mediodía. ¿Sale? Entonces vamos a. A tener. Trabajo de todos modos. Bueno. Hasta luego. Bye. Aquí tengo este. Y. Ok. Hasta luego. Bye.